Nos pusimos cada uno de los integrantes del equipo municipal en el lugar que nos correspondía. Cada uno asumió sus responsabilidades de la manera que lo tenía que hacer, de una manera muy eficiente. Y por eso hoy, como también decía Claudia, llegamos a este momento donde podemos decir que en casi todo el año 2016 regularizamos más de 18 millones de deuda, estamos trabajando prácticamente de contado con todos los proveedores municipales porque la tranquilidad que nos dio la provincia de Buenos Aires en saber que en tiempo y en forma nos depositaban los recursos más la decisión de haber creado distintos fondos como ha sido el de seguridad y el de infraestructura nos permitían avanzar en obras en cada una de las localidades. Como también decía Claudia y fue el caso de Felipe Solá, la repavimentación de las cuadras que había contemplada en el fondo de infraestructura y este camino de cintura de más de 1500 metros que se altearon.